¡Suscríbete al canal! Sabemos que para conseguir este pues había que conseguir el rango S en todas las rutas una vez por misión Pues el trofeo de hoy va a consistir exactamente igual pero en las misiones extremas Vale, es decir, sacar el rango máximo, rango S en todas las misiones de todas las rutas, chicos Os he dicho de otra forma, a ver, fijaros Os voy a poner ahora como siempre en pantalla los vídeos de las rutas, de todas las rutas Vale, para que sepáis como, bueno, pues superar fácilmente todas las rutas, chicos, todas las misiones Vale, pero aquí por ejemplo vamos a hacer un pequeño repaso, vale Tenemos aquí por ejemplo el rango S en la misión extrema número 2 Misión 2, como veis, nivel 2, rango S Perfecto, luego tenemos aquí rango S también en la misión 2 Aquí también misión 2 extrema Luego tenemos aquí, aquí cambia la cosa, como veis he completado la misión 1 extrema y no la número 2 ¿Por qué? Porque hay ciertas misiones, dado que las misiones extremas solamente van a consistir en, bueno, una serie de requisitos en la nave Vale, cambiarle, no sé, unos cuantos, unos cuantos parámetros Depende por ejemplo, vamos a ver, vamos a entrar aquí para que lo veáis Por ejemplo, aquí mismo Los requisitos cambian, vale, según la misión en la que, vamos, la ruta en la que entremos Pues, vamos a ver que la misión 1 o la misión 2 De modo extremo, pues cambian, vale, los requisitos son diferentes Aquí por ejemplo Fijaros, pasamos a extremo y vemos que nos dice Desafío para naves Gumi con 12 o más bloques de Gumi y alas Y la misión 2 Nos dice, desafío para naves Gumi Solamente con Gumi y proyectiles como arma Es decir, la nave que ya creamos ¿Os acordáis? La nave perfecta Nos sirve para esto Vale, no hace falta cambiarle absolutamente nada, chicos Pero, bueno, dado que las misiones cambian Como ya veis, los desafíos, los requisitos Vaya, pues, no sé, eso ya Hacerlo como vosotros veáis, chicos Como más cómodos os de crear la nave, chicos Vale, para cambiarle los parámetros Yo por mi parte, pues ya veis Como estamos enseñando, pues Lo he hecho de la siguiente forma, ¿no? Vamos a ver Es un poco lioso al principio Pero no os preocupéis Que luego ya, pues Además, con esta nave que hemos creado Vais a ver que es pan comido Es que me salió todo a la primera Todas las rutas Rango S a la primera, chicos Vale Con lo cual, aquí veis Aquí hemos dicho rango En la primera misión Rango S Aquí, pues, igual Rango la misión 2 Máximo Rango la misión 1 Máximo también Misión extrema Aquí la de nivel 2 Aquí igual, nivel 2 Y aquí, nivel 1 Con lo cual, en el momento que Hagáis todo esto Os tiene que saltar ese trofeo Chicos Vale, piloto Piloto A ver Vamos a revisar lo que ya no me acuerdo De cual es Vamos a ver Este Maestro Gumi Perfecto Vale Muy bien Pues espero que os sirva de ayuda Chicos, vale Vais a ver ahora Todo lo necesario Todo lo que Vamos modificando En la nave En la nave perfecta Vale No hace falta que creéis otra Diferente y mucho menos Vale Simplemente con la que ya creamos Pues es Más que suficiente Para ir Bueno Pues poco a poco Avanzando por las rutas Para conseguir el rango máximo Chicos Tendréis que hacer Unas pequeñas mejoras Ya lo iréis viendo A continuación Vale Así que Bueno pues Vamos a empezar Chicos I Ajame A continuación Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.